... Esto es Bombing o Bombardeo. Y esto es Muralismo. El primero es una práctica muy hip hopper. Regar la firma o el TAC, como estos, por todo el espacio urbano. De forma irreverente, marcando territorio y casi siempre de manera clandestina y con una consigna. Aquí estuve yo. Este, si se quiere, es graffiti puro. Porque son letras, firmas, aunque ahora se le pueden agregar caracteres o caricaturas... ...o piezas más elaboradas conocidas como 2D, 3D o Balestine, que siguen siendo letras. El mural puede contener también esas manifestaciones del graffiti. Pero en otros formatos, en especial grandes, exige una mejor elaboración. Aquí también caben las figuras humanas y el realismo. Su intencionalidad es más diversa, pero casi siempre trae una consigna social, ecológica, política o económica. Ambas son arte urbano y en ambas siempre hay un propósito, sobre todo en el mensaje que quiere darse. Pero por lo general, y con contadas excepciones, ambas son pintadas por los mismos artistas. Uno de los artistas que hizo el tránsito entre el graffiti duro y puro y el muralista es Wesley. Un vellanita con 13 años en el street art, que hoy muestra otras técnicas, como este muro, ubicado al término del puente de la 4 Sur. En el que el gran formato le exigió no solo el aerosol, sino vinilos y otros elementos. La transición ha sido, primero, dibujar mucho. Empezar con el graffiti, haciendo bocetos. Luego uno empieza a interesarse, cuando ya empieza a coger más habilidades con el aerosol. Ya quiere hacer un rostro, ya quiere hacer animales. Y así sucesivamente va incursionando en nuevas técnicas, como son, por ejemplo, la pintura acrílica, la pintura tradicional. El aerosol muchas veces no te da los efectos que te puede dar la pintura. Y la pintura tampoco te da los efectos que te da el aerosol. Pero entonces uno empieza a querer perfeccionar su técnica y cada vez hacerlo más grande. Y así es como se va entrando al muralismo. Al mirar este muro, el trazo de Wesley revela su paso por las letras, los caracteres y los rostros. Es decir, su tránsito al arte figurativo. No, la situación actual mía es más llevar mensajes positivos en los muros. Comunicar gráficamente, visualmente, digamos, una injusticia. Justicia o también un mensaje positivo y a través del color impactar en el transeúnte. Hoy también entiende que en ese gran lienzo del arte urbano, la manera de apropiarse del espacio público tiene sus intenciones y sigue siendo otro debate inconcluso. Cuando ya vos vas entendiendo que hay un transeúnte, que hay un espectador en el que puede generar un impacto visual, una reflexión, es cuando ya empieza uno a pensar que las paredes son un elemento de comunicación para la gente. Y entonces empieza uno a cambiar completamente el ideal, va madurando. Llegar a este formato le costó a Wesley, pero lo aprendió en la calle. Y esa calle también le enseñó que el arte es arte y que el talento es una herramienta para vivir de él. Entonces quisimos representar una mujer indígena a los dos lados, aves en peligro de extinción. Y la mujer tiene una esfera, esta esfera es de cristal y dentro de la esfera está una ceiba, que es un árbol que también está en peligro de extinción en nuestro país. Y la palabra mestizo representando toda la multiculturalidad, especialmente el indigenismo y la afrodescendencia, que son minorías más afectadas en el país. Y a ambos lados dos cráneos de tigrillo y unos fósiles de dinosaurio representando el preciado líquido como es el petróleo y el derramamiento que hubo en el que murieron muchísimos tigrillos. Hoy este artista camina no sobre mojado, sino sobre su historia. Y al ver el trayecto recorrido se siente que también su obra, la visible, la mostrable, es un reflejo del aprendizaje en estas calles. Quisimos representar una indígena, en sus manos tiene una bola de cristal.